Música Ponatú trabaja para la consultora internacional Mackenzie en un proyecto para diseñar las estaciones del Tren Maya en Quintana Roo con el objetivo de asegurar que la experiencia de los usuarios locales sea positiva, significativa y relevante Para ello, la empresa de consultoría realiza estudios de diseño de experiencia centrada en el usuario en los lugares donde se contará con una estación ferroviaria para la cual especialistas han visitado las localidades de Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Bacalar, Pedro A. Santos, Limones, Tulum y Nuevo Escan El estudio permitirá construir las estaciones del Tren Maya priorizando las necesidades de los usuarios sean adultos mayores, estudiantes, visitantes o trabajadores o personas con discapacidad para que la estación sea para todos Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video.